Hola bichos, ¿cómo están? Pues este es un videoblog de mi primera vez en la radio, vamos a ir a No Cover, un programa que conduce El Gordo Sabor y Christian Motherfucking Megu, el comediante number one de El Salvador, así que acompáñenme en esta aventura, bichos, espero yo que esté más o menos chiva, les voy a ir grabando un poco de lo que es mi viaje a la radio y les voy a grabar también un poquito de cómo va a ser mi experiencia en la radio, así que nos vemos un ratito. Pues la verdad, decidí irme así un poco casualón, como pueden ver me he recortado el pelo y pues voy con mi camisita color beige, voy con un pantaloncillo, bueno casi, casi, casi digamos del mismo color, pero no, y pues los zapatos Nike me acompañan toda la vida y pues un poquito de locioncita rico, pero no sé, creo yo que voy a ir con esta chaqueta café, que esa es de la, era de mi abuelo que ya falleció, que Dios lo tenga en gloria, así que, vámonos, y aquí es donde espero el bus más, pues creo que ya va a pasar, la verdad, espero que pase ya, un poco cansado, la verdad, me canso muy rápido, pero, vamos a ver que están los señores de, de caen arreglando los cables, men, que lindo. Y pues la verdad, a ver que se cuece, bichos, estoy viendo que está un poco nublado, pero, a ver si no nos agarra la lluvia en el camino, a ver que no me mueve, por eso llevo chaquetilla. Y ese es el busito que se agarra para venir aquí a Cruz Verde, y pues bueno, allá, se agarra la 113, generalmente aquí les dicen panchas a esas. Esta, le dicen la Cruz Verde, la verdad, a saber por qué le dicen así, la hicieron hace un montón de años, y la verdad que era una, una como piscina, estaba llena de agua, pero al final de tantas, lo abandonaron, y ahora se ve así. Voy a buscar una imagen, eh, de como se veía antes, y se la voy a enseñar, la verdad que se miraba bien bonito, pero pues ahora está como medio abandonado, y allá, 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 ahí como, era una casa de la mujer, pero también la abandonaron, supuestamente porque estaba mal construida, y era como un peligro para, para la gente que estaba ahí, pues, y ahora se convirtió en pisadero, y, y para la gente que llega a beber, y, y mierda así, rara. Bueno, y aquí es donde se baja, para agarrar la 113, esta es una 116, la verdad que me puedo ir ahí, eh, esa me lleva a cabal hasta la terminal, nuevo amanecer, la nueva terminal que hicieron, pasa por cárcel de mujeres también, yo creo que en esa nos vamos a ir. Bueno, ya estamos en la terminal, bichos, ya, vamos a agarrar las 7, ya le voy a ir grabando, como llegamos a la radio, rapidito y facilito, aquí no hay pierde, desde Cojute, hasta El Salvador del Mundo, y otra vez, el chile asciende de las suyas, no traje ni un dólar, así que me toca ir a la gasolinera, sacar un poquito de dinero, porque no llevo nada, así que... Si usted es depurado, aquí en la terminal, aquí en la terminal siempre, siempre están, están ahí esos carros parqueados, pero es porque es que hacen viajes, si usted lo necesita así, rapidito, y no quiere esperar bus, aquí están siempre estos carros, curioso, ¿no? Madre, me deja mi corcel, ahí viene mi corcel, madre. Ya montados en el corcel, pues nos disponemos a hacer nuestro recorrido, yo creo que esta es la última 7, ya, cabal agarré, así que nos vamos, bichos. Madre, ya llegamos, pero ya que ando por aquí, estoy aprovechando para contarles unas anécdotas, antes aquí era mi puesto como de trabajo, porque aquí, cabalita, ahí donde está ese carro, como azul oscuro, nos parqueábamos con mi papá, que Dios lo tenga en gloria, y andábamos por todo esto, repartiendo agua cristal, pero sí, ahí era nuestro puesto de siempre, que siempre veníamos a estarnos ahí, y pues, Evercon tenía un montón de, bueno, lo había olvidado, o quizás lo había guardado allá en un lado de mi mente, donde no me acordara, pero qué bonito más, qué bonito la verdad, y pues, y pues, bueno, historias, historias de historias, pasaron un montón de cosas acá, o sea, no feas, pero era como que, cosas chistosas y así, pero, era vergón trabajar acá. Y pues aquí igual, antes aquí, aquí había un café, creo yo, creo que ya lo quitaron, ya no está, bueno, era un café y era comedor, o sea, veníamos a comer con mi papá, don Pedro, creo que se llamaba el señor, buena onda, ah, sí, lo quitaron, ya no está, qué lástima, pero bueno, era bonito, era bonito, andar acá, dando la vuelta, bueno, ni tanto dando la vuelta, porque, porque era, era, andaba trabajando, y así, entonces era, era nice andar en estos lados así, pero bueno, cosas que ya no van a volver a pasar, cosas que ya, solo quedan de recuerdo, y pues bueno, ya que mataron, y bueno, pues ya estábamos cerca de la radio, bueno, ha cambiado un montón este lugar, cuando yo estaba chiquita, o sea, no era así, era muy diferente este lugar, y pues es el salvador del mundo, la verdad, y pues bueno, qué chivo, pero bueno, bueno, y acá vimos a la radio corporation, y SKL, así que ahí les voy informando, qué pecs, qué ondas, tengo que esperar, porque, pues está bien temprano todavía, así que, ajá, bueno, más al final, pues me tocó venir a comer, porque, ya estaba aburrido de estar sentado, y pues, media hambre, así que venimos a echarnos una hamburguesa, aquí a Wendy's, son buenísimas, no es promocion ni nada, pero son buenísimas las hamburguesas de acá, así que, ya estamos informándoles, de un poquito más de este vlog, la verdad que me está gustando, nunca había estado tan noche, cerca de acá, del salvador del mundo, y pues, se ve bonito, la verdad, quizás creo que vamos a ir a visitar, el salvador del mundo, a hacer vlogsito, ey guache, que linda, ven como estamos en el mes patrio, que sabrá, ey que bonito el pueblo campes, madre que bonito se mira, la verdad, nunca había venido, bueno, nunca había estado tan noche, aquí en, en el salvador del mundo, la verdad, ah que chivo, yo dije, me voy a echar mi tour, allá en el salvador del mundo, pero creo que no se va a poder, así que ni más, ey aquí nos encontramos, con quien, con quien nos encontramos, fue de flash, y que no tienes a mí, no, pero se ve bien, más, como hijo de puta, que hijo de puta, como dice, que me estabas a huevando, y hue puta, que no le dejas, mirada, ya nos encontramos, con el che, mira, ya vendo con aquí, le digo el che, que si hace mejor un blog, de que me ayudas, con las cosas, estamos por el salvador del mundo, ustedes saben, que aquí es bien común, porque hay mucho transexual, entonces que trabaja, y ya encontré primero, el que a mí me gustó, mi favorito, aquí está, mirá, está caldando, está caldando, no, te presento, te presento a Marito, a Mario Erazo, saludos, hay más para todas las baby, vamos a la loca, vamos a la, no, 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 eso no lo corté, no lo corté, no, no, te enseño aquí, este más es el día y de las noches, de Parinay, presentate más, bueno, sabes cuánta, cuánta maitra con sed de venganza, de los Estados Unidos, mira el che, de Mike King Kitty, hay ahí una remesa, vos que ya no querés trabajar, me estabas contando, si, la verdad no quiero trabajar, así que, interesadas, yo te la tengo, te la sostengo, si quieres, hoy sí, interesadas, Mario Erazo, yo me voy a 22, pero me ha interesado vos, porque si tienen billetes, mejor, obvio, bueno, y también, son ya, rujitas, rujitas, que rico, sin billetes, vamos, se siente mejor, rujitas, picarón, creo que, le vas a revivir, así, cuesta, chambra de greya, tenía, cita, y, etc, y toda esa gente, que está allá, en otros países, vea, entonces, Mario Erazo, ¿cómo apareces, Mario Erazo? Mario Erazo, yo me bajo 22, ¿va a empezar a crear contenido, vea? Sí, para OnlyFans, no, más, vos te dices que querías empezar así, las redes, vea, sí, más, yo sí, pero, es que todavía no sé, me la pienso, bueno, ya pensé, si esto no tiene ciencia, mejor, tenés que ser un vago, ya, bache, ya, jajajajajaja, jajajajaja, jajajajaja, hey, por qué andas, hey, espérate, 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 hey, man, porque te ves así, como raro, más, no sé, como que te has desvelado, un vergo, más, jajajajaja, porque ando despierto, desde las 3 de la mañana, y mirame, ando vestido como, oye, outfit albañilesco, así como, no sé, man, como que, te tengo la coreana, te la voy a dejar en mi precio, eso sí, la mano de obra, 2,500, jajajaja, hey, pues sí, como que he ido al, al mega paca, pero de dos prendas, por la cora, ma, hey, jajajaja, jajajaja, 1,75 los martes, ¿cómo dijo este puto? No, ¿cómo, cómo, 1,75 todos los martes, pero grabaste, jajajaja, 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 para decir besos, jajajaja, mira, grabaste outfit, para, para estarme humillando, creo que, yo siempre digo que al mega paca, y yo dije que hoy andaba bien supervisado en unos carros, ah, perdón, te estás equivocando de hoy, bro, mira, ¿para dónde vamos hoy, cheque? ¿hoy vamos para dónde? Para olas permanentes, ¿cómo? ¿y ahí qué es? Como mariscos y eso, ah, qué rico, más que dando ganas de mariscos, para... no, no, corte, corte, jajajaja, no, no, mentira, ¿para dónde vamos? otra vez, otra vez, ¿para dónde vamos? para olas permanentes, qué rico, ¿y ahí qué es, me dijiste? Mariscos, mariscos, qué rico, mariscos, sabrosos, esto va a ser un poquito, pero deja de otro censurado, va a ser un poquito family friendly, porque, pero deja de otro censurado, pero mira, hacemos el vlog de ayudarte, de ayudarme, para decirte mejor, ey, no, ey, madre, me ganaron más diario, este yo a veces me veo guapo, madre, espera, esto no va a salir, madre, va en los ojos, vente, chico, pero chico, grabar, grabar, pues sí, es que más es, perdón, ser trabajador, ser transexual, no, ya, corte, pues sí, mi brother, no, 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 yo no puedo con dos, ya llevo uno, maje, agarrado, agarrado, puta, de ayudarte, ya ve, no, esa no me la puedo, va, vamos, vamos, ahorita estamos aquí con, con, con Christian Megu, nos vamos a presentar mejor, porque andamos en, en el vlog de, mi primera vez en la radio, así como con mi primera vez, haciendo el amor, aunque no vas a estar en la radio, como, es cierto, no vas a estar en una cabina de radio, vea, no, es lo que me merezco salir, pues, no estar en, enjaulado, man, no, vamos a ir, hoy vas a, vas a salir, bueno, vas a salir en radio, vas a, vas a escucharte en radio, vas a sonar en la plus, y en la 101, 3 y en 89, 3 al mismo tiempo, tres emisoras de un solo, y en YouTube, es lo que me merezco, y en TikTok, dos emisoras en TikTok y en YouTube, que linda, men, así que, que sabroso, esperamos que nos den comida, que nos den comida gratis, pa, si, eso es lo que esperamos, yo la verdad que por eso he venido, esa es la inversión que he hecho de, de, de venir hasta acá, porque puta, venir de Cujute, hasta, hasta aquí, hasta la radiocorporación, y es, acá, él, pues, es un poquito, está pisadito, pues, así que, corte y nos vemos otro rato, oigan, oigan, viene un cerotazo de agua, pero paloma, a esto le llamas tormenta, diríamos por ahí, maje, de verdad que, este maje de Christian, megu no se apura, y yo la verdad, ya me quiero ir, ya está empezando a llover, y este maje no apura, así que, informándoles, que se viene una gran tormenta, un gran cerotazo de agua, guachese, guachese, ahí viene, miren que rico, se mire, ese tal legazo de agua que viene, ey, apurate vos, que ahí viene ese cerotazo de agua, mi amor, ay, ahí viene el cerotazo de agua, ahí viene el cerotazo de agua, bueno, que rico, maje, para estar en pierna, y ya estamos aquí, con ojitos tristes, porque andas tristes, mi amor, estás cansadito, y anda mute también, como, como, ahora nos vamos a presentar otra vez, dice ese maje, no, aquí anda mute, acompañándonos hoy, unas palabras, mi amor, como estás, vamos a dar un beso, no, pero no me toques así, mi amor, así, no, como decís, eres tú, no, 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 ya vinimos a la cabina de la culo aquí, con el comediante number one de El Salvador Boavex, y Mure Sport aquí va a estar presente, acompañándome en esta noche linda, ey, sos oportuno, fíjate, cabalito, vení, estoy grabando vlog, como está gordito, ey, pero la cara de este maje, mira la cara de este maje, puro feeling, no, pero por qué le haces así gordito, me recuerda cosas a eso, el que te recuerda, eso que hiciste, así como, échale bienvenido papi a la cabina de la radio número uno de El Salvador, gracias mi amor, junto al comediante número uno, con el comediante número uno, con el comediante número uno, y con, y con, y con este, ahí, ah, con el, hey gordos, no solo lo digo yo, va que este maje, se enoja por todo, por gusto, por gusto se estresa el cerote, o sea, el hijo de puta quiere hacer como que cine, si es que no se puede, lo que pasa es que es perfeccionista mi perro, y no está mal, pero el hijo de puta se estresa, cabal hombre, mira tu cara, como con un político regañado, no, yo digo que hay que hacer, hay que montarle verga, para que aprenda vivo el maje, para que no se estrese tanto, no se es maje, porque mira la gente va a fallecer, y vos vas, uno va a quedar, vaya vos falleciera, no, vos vas, no, no, vos vas a fallecer, y la gente va a quedar feliz, y vos te va a dar una gran hernia, en el cerebro, y el ché, y yo que vamos a quedar, ajá, yo, yo voy a tomar tu puesto, pero, mira si te callas, no, y hoy vamos con la edición número 14, tenemos en cabina, a un invitado especial, y es que hoy nos acompaña, desde la hermana república, desde Santa Cruz, mi chapa, desde Jamaica, sentía yo que venía, fíjate por el olor, debutándolo, debutándolo en la radio, por primera vez, en una cabina de radio, esta es la primera vez, que te debuta, megu, hoy con nosotros, en cabina de QFM, transmitiendo también, en PLO 101.3, las radios hermanas, de Corporación YSKDX, el ché, 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 mi mamá me recibe, así en la casa, ¿cómo estás ché, el ché, el ché, el ché, todo bien, todo bien, gracias por invitarme, se los agradezco mucho, este maíz, quemó al extremo, y él diciendo un día, una muetería de premium, vas al oso, dije, no, es un extremo, no, yo fui al oso, este maíz, yo no tendría valor, pero yo fui por descubrir, me va a dar las 15, no, o sea, vos querías ir a conocer, sí, yo quería darme la lectura, ¿cómo? la experiencia, la experiencia, ir a un lugar chúco, que me dieron la experiencia, ¿y qué te pasó, mamá? no, suben, solo que los baños, no, no, no vayan descalzos, solo que de repente, revisen, puede haber un baño muerto, solo que, solo que de repente, yo entré del vigilante, en calzoncillo, con la macana, entre las manos, es que pediste el más caro, y fíjate, y fíjate siempre en el baño, que no vas a encontrar a un perrito, hey gordito, gracias por, gracias por invitarme, la verdad, te lo agradezco mucho, mi amor, y usted ya sabe, papi, que aquí en su casa, ya tú sabes, tía, hacer bombón técnico, o sea que si pido turno, me lo das, aquí está el hombre, pero hay ambas, si, un turno, sabroso, papi, perdón, hey, gracias gordito, te lo agradezco, talegón, talegón, y a vos también, mi amor, un beso de venir, hey, amigo también, que siempre, siempre anda en la jugada, mi perro ahí, gracias de verdad, te lo agradezco, tira ahí un besito, mi amor, hacer bombón, conmario, pues, yo,